Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación Las Cuentas en Twitter, se les recuerdo, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba ferma donado número 15. Y estas, estas son las breves con Larisa Mendoza. Larisa, muy buenas noches. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Luego de que hace un par de semanas el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinara que Dish sí puede retransmitir los canales de televisión abierta sin el consentimiento de Televisa y TV Azteca, la situación no terminó ahí. En la misma reunión en la que se dictaminó el tema de Must Carry, Must Offer, el IFETEL también abrió una investigación a Telmex y Dish por su relación comercial de arrendamiento, de distribución y opciones de compra. En este contexto, Grupo Salinas presentó ante el IFETEL nuevas pruebas para tratar de demostrar que existe concentración prohibida en la alianza comercial Telmex-Dish, por lo que instó revocar las concesiones a dichas empresas. En este mismo contexto, IFETEL enseñó los dientes. Las primeras multas aplicadas por el órgano regulador fueron aplicadas a Cablevisión y Megacable al determinar que ambas incurrieron en prácticas monopólicas absolutas. Por este hecho, Cablevisión tendrá que pagar casi 9 millones de pesos, mientras que Megacable deberá desembolsar más de 33 millones. El órgano regulador ordenó a ambas cableras presentar un mecanismo con plazos para cesar eficazmente dicha actividad y de no hacerlo, aumentará las multas. Las prácticas monopólicas absolutas son acuerdos entre los agentes económicos competidores que participan en el mismo mercado con la finalidad de manipular precios, repartirse segmentos de mercado o coordinar sus posturas en las licitaciones. El miércoles pasado, la red social Twitter hizo su debut en la bolsa mexicana de valores con un precio de arranque de 726.8 pesos por acción, cerrando la jornada con una ganancia de 2.36%, más de 17 pesos arriba de su valor inicial. En total se registró un volumen de operación bajo la clave de pizarra TWTR de 9.175 títulos por un importe de 6.9 millones de pesos. Twitter, como compañía, fue fundada en el 2007 y comenzó a cotizar en Wall Street en noviembre de 2013. Su promedio de usuarios activos mensual es de 241 millones, de los cuales 184 millones acceden desde su móvil y el año pasado registró 148 mil millones de visitas. El Senado de la República le cerró la puerta a cuatro consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sigrid Arts Colunga, Gerardo Laveaga Rendón, Marielena Pérez Jean Cermeño y Ángel José Trinidad Saldívar fueron los comisionados de la actual IFAI los que habían solicitado formar parte del nuevo órgano autónomo, garante de la información. Fue imposible alcanzar acuerdos entre los miembros que integran las comisiones senatoriales de anticorrupción y participación ciudadana, de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos. El órgano legislativo dispone de 90 días para designar a los nuevos comisionados del órgano garante a partir del 7 de febrero, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma en la Materia. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. El Mobile World Congress de este año en Barcelona se caracterizó por ser el lugar para el lanzamiento de tres teléfonos inteligentes considerados dentro del sistema de alta gama, esto es, los equipos con el mejor despliegue tecnológico de cada empresa. El primer smartphone fue el G Pro 2 de LG. Cuenta con una pantalla de 5.9 pulgadas Full HD, la más grande entre sus rivales, además de una cámara de 13 megapíxeles, pero se caracteriza por contar con no-code, con lo cual sus usuarios podrán desbloquearlo dando pequeños golpes. Sony por su parte presentó el Xperia Z2, un poderoso todoterreno que cuenta con un procesador de cuatro núcleos que corre a 2.5 GHz y memoria RAM de 3 GB, lo que permite de una forma más fluida a los usuarios realizar múltiples tareas. A la vez, su cámara es de 20.7 megapíxeles, solo superada por el 1020 de Nokia y tiene la capacidad para ser sumergido hasta 30 metros bajo el agua. Tras estas presentaciones, se dio la estelar, ya que Samsung develó su Galaxy S5. En un principio es técnicamente superior a su archirrival, el iPhone 5S, pero es superado por el Xperia Z2. Su cámara es de 16 megapíxeles, pero tiene el autofocus más veloz del mercado. Su principal característica que presenta es el identificador de huella digital, que permite hacer compras más rápidas y cuentas con Paypal. También cuenta con un pulsómetro. Otras grandes sorpresas se dieron en Barcelona, ya que se oficializó que Nokia, en pleno proceso de ser adquirida por Microsoft, presentó tres teléfonos con sistema operativo Android, que con la diferencia de que contará con las aplicaciones de Nokia y Microsoft y no con las de Google. La razón de este movimiento táctico es para atacar de una forma más asequible el segmento de mercado de gama baja. BlackBerry dio señales de vida al presentar el Z3, un modelo de gama media-baja, dirigido a los mercados emergentes y cuyo costo de salida será de unos 200 dólares. Este nuevo equipo, al igual que el CUP20 que prometió presentar en un futuro, busca recuperar un poco del mucho terreno que les quitó Google con Android. Y no solo se presentaron teléfonos inteligentes, ya que algunas firmas develaron a algunos de sus waterless, la nueva oleada tecnológica de productos que van pegados al cuerpo. El G mostró una interesante pulsera con pantalla OLED flexible que va dirigida al segmento fitness, con su amplia gama de herramientas que exhibe. Samsung también presentó dos smartwatches y una pulsera con la novedad de que abandonará el sistema operativo Android y utilizará uno nativo mismo que se podrá instalar en el smartwatch que presentará el año pasado. Con lo presentado en el Mobile World Congress, los parámetros tecnológicos que verán la luz en 2014 han prácticamente sido revelados de manera inmediata. Bueno, y en estos momentos se lleva a cabo la ceremonia de premiación más renombrada para la industria fílmica, los Óscares. Si usted no ha cambiado de canal y sigue con efecto financiero, compartimos escenas de cuatro de las producciones favoritas para llevarse reconocimiento a la mejor película, entre las cuales no podía faltar Gravity, del mexicano Alfonso Cuaron. Con esto me despido, yo soy Fernando Maldonado, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Será al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!